¡Hola bebés! ¿Cómo están? Miren, con quién estoy, con Nicky. Ahora no vino el editor, pero vamos hacia Morelia, pero primero vamos a hacer una parada en Puebla. Entonces, ahorita les voy a poner como detalles del viaje, pues si ustedes quieren ir, los costos. Estamos viajando en autobuses a de hoy, y muy económico Puebla, y creo que agarramos, si ustedes agarran sus boletos con tiempo, les sale más económico. Salimos de Oaxaca, creo que a Puebla hace como 4 horas, llegamos como a las 9 de la noche, y de ahí vamos a salir hacia Morelia, llegamos mañana temprano. Morelia, para los que no lo sepan, es la capital del estado de Michoacán en México, antes llamada Valladolid. En 1828, su nombre fue cambiado por cuarta vez en honor a José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México, y mano derecha del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Morelia es poseedora de una belleza inigualable. Hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? Estamos ya en Morelia, llegamos hace como 2 horas, ya fuimos al hotel, y ahora venimos a desayunar, pero decidimos caminar por el centro, porque hay muchos edificios muy patriores. Este, íbamos rumbo a la catedral, se las voy a poner para que la puedan ver. La cantidad de iglesias y la bella arquitectura que éstas presentan, se debe a que durante la época novohispana, esta ciudad fue un territorio importante para la iglesia. De hecho, fue de las jurisdicciones más grandes y prósperas de la nueva España. Una de estas es la maravillosa catedral de Morelia, advocada a la transfiguración del señor. Este bello edificio se levanta imponente en el centro de la ciudad, con una fachada en cantera rosa, que le da un color característico y único. Fue construida en el siglo XVIII, en la época del Virreinato, predomina en ella el estilo barroco. En cuanto a su arquitectura, es similar a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, a la Catedral de Puebla y en su interior a la Catedral de Guadalajara. Dentro de ella, posee un órgano monumental de origen alemán construido en 1907 y que a principios del siglo XX se consideró el órgano más grande de Latinoamérica. Y venimos al Callejón del Romance o Callejón Romántico y yo tenía muchas ganas de venir aquí. Ya no nos va a dar tiempo ver más cosas en Morelia porque realmente ya tenemos como 4 horas libres. Nuestro autobús a Puebla sale a las 12 de la noche, entonces vamos a hacer un recorrido súper súper exprés. En 1991, el Centro Histórico de Morelia fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, gracias a su belleza e importancia histórica. Por eso la cantidad de lugares por visitar son vastos. Uno de ellos es el famoso Callejón del Romance a unas cuadras de la Catedral. Está ubicado entre Luis Mota y Madero, casi a un costado de la Fuente Tarascas y a unos pasos del acueducto, que es otro de los atractivos de la ciudad. El Callejón del Romance es un lugar encantador que por su atmósfera tranquila es ocupada por las parejas lugareñas para platicar. Además, en las paredes del callejón se encuentran escritos los versos del bohema Romance a mi ciudad de Don Lucas Ortiz. Nico se está tomando unas fotos y yo voy a caminar. Estamos justo en el acueducto, bueno, abajo. No vamos a subir porque está bien largo y ya no tenemos mucho tiempo. Miren las fuentes, el acueducto, ¿lo ven? De ese lado hay más, pero pues ajá, tampoco nos da mucho tiempo. Miren bebés, la van a echar al agua. ¡Ay, agárrenla pues y échenla! Ahora vamos hacia el mercado de dulces. Vamos a comprar algunas cosas para llevar, entonces ahorita les voy a enseñar un poco. Las calles de Morelia tienen un encanto especial, además de estar rodeadas de grandes joyas arquitectónicas, la mayoría de estas de la época virreinal. Los fines de semana la plaza central, a un costado de la catedral, se encuentra llena de gente que disfruta en familia de una salida tranquila. Ahí puedes disfrutar de presentaciones del baile de los viejitos, un baile típico de Michoacán o comerte un delicioso gazpacho de frutas o una bolsita de chicharrones con salsa y limón. Vamos al mercado de dulces y de artesanías. No sé qué tanto les voy a poder grabar porque no me di cuenta que ya no traía memoria y ya se me acabó, entonces... Ay, perdón, me estoy lascando. Ahorita les voy a grabar algunas poquitas cosas. Ay, tengo los labios partidos. Pero vamos a comprar algunas cosas para llevar. Nuestro último punto de visita dentro de Morelia fue el mercado de artesanías, donde encuentras productos de la región como dulces típicos, elaborados a base de leche, cajeta, rompope, coco y nuez. La verdad es que las cosas en este mercado están muy económicas. Si visitas Morelia no puede faltar este punto en tu recorrido y llevar a casa algunos de los dulces de la ciudad y en verdad no te vas a arrepentir. Aquí mismo en el mercado compré una muñeca de trapo que seguramente ya han visto en mi Instagram, que la verdad me costó muy barata a comparación de como las he visto en otros lugares. Así que el mercado de artesanías es un punto que no puede faltar en su recorrido si visitan Morelia. Ay, no sé si lo logren ver chicos, es que está muy fuerte el sol, pero esta iglesia es impresionante. Hasta hecho creo que tiene mejores detalles que la catedral. Pero ahorita ya son como... es tarde. Y vamos a buscar un café o algo. Vamos a buscar algo por acá. La chica de la recepción del hotel nos dijo que no es peligroso. La verdad es que creo que hay más vida nocturna aquí en Morelia que de día. de día la ciudad está un poco más sola que ahorita de noche ya, como que aflora la gente. Nosotros dimos un gran recorrido por las calles de la ciudad de día y de noche, ya que el centro histórico de la ciudad es un lugar tranquilo y seguro.